Bueno, pues empiezo presentándome efectivamente Pablo Jimeno, soy antiguo alumno de esta universidad, estuve algún día ahí sentado escuchando una charla como esta y además tengo la suerte de que hemos puesto en marcha un proyecto que se llama la Red de Inversores VFV, intentando cubrir una necesidad que creo que había en esta universidad. Os decía que el título era Transforma tu idea en un proyecto empresarial y me parece la charla más emocionante a la que podíais asistir en vuestra vida, solo por el título, no porque la de yo, porque me parece, voy a decir algún taco porque somos todos muy jóvenes, me parece la leche. O sea, coger una idea y conseguirla montar, formar un proyecto empresarial, no es en sí un título de una charla, es que es hacer el plan del resto de tu vida. O sea, no es decir, oye, ¿cómo hacer tu currículum? Que sería una charla interesante. Pero es que esto lo define absolutamente todo. Entonces, todos los que estéis sentados aquí, entiendo que alguno habrá pensado alguna vez tener su propia empresa, si no la tiene ya, tiene una valoración y dice, mira, empecé hace siete meses, voy a hacer una aplicación móvil para tal, voy a hacer tanto y vosotros que sois inversores, quiero que invirtáis en mi proyecto y vale un millón de euros. Y yo digo, joder, un millón de euros, ya empecé hace seis meses. Pero si en seis meses ganas seis mil. Digo que gane mil euros. ¿Este ha ganado un millón de euros? Y dice, no, es que la idea, porque la idea va a dar... ¿Vale una idea un millón de euros? Es que yo que he montado mi empresa y la valoro cada noche que me acuesto, y digo esto, y la gente me dice, es curioso que todos los españoles saben lo que vale su casa, pero casi ningún empresario sabe lo que vale su empresa. Casi ninguno. ¿Por qué es más difícil de valorar? Porque la casa se mete en idealistas y hace así, pero no hay un idealista de empresas que las veas. Pero fijaros que empezar con una cosa que vale cero, pero cero patatero, y conseguir que acabe valiendo millones de euros, ya es un sinónimo de creación de riqueza. Es que has creado algo que vale millones de euros. Bueno, si lo llegas a conseguir, pero se puede, porque el Banco Santander hubo un día que era un tío. O sea, las constructoras no empezaron siendo dos mil tíos, empezaron siendo uno. Además te hace una filosofía de vida, o sea, es que te hace tu personalidad. Todo eso que te has forjado durante años cuando tus padres te han educado, cuando en la universidad te han educado, cuando has visto alrededor de amigos que te han contaminado para bien o para mal, bueno, pues el día que decides ser empresario te tienes que adherir de unos adjetivos e implicados a ti de valentía, de seguridad, de resistencia, sobre todo la resistencia. Que llegas a unos niveles que no sabías que existían. Pero además te dota de libertad. Lo que vale de un proyecto es lo que más la persona que lo dirige. Lo que más. Las capacidades que tiene ese tío. Pero vaya a vender caca de la vaca o aplicaciones móviles o tal. O sea, cuando tú... Mira, yo que a veces pido inversión para que invierta en algún proyecto mío o he invertido en algún proyecto. Lo que más, más, más vale es el tío. Pero es el tío ya no solo profesionalmente, sus capacidades comerciales que tiene. Entonces, lo primero que tenéis que analizar no es si vuestra idea la hay. Es mirar, mirarse al espejo y decir este soy yo, estas son mis capacidades, estas son mis carencias. Y también cómo te seas capaz de autodescribir es lo que vales. ¿Qué negocios hay que puedan ser una oportunidad? Elegirlos. Porque hay olas, ¿eh? Esto si te subes a una ola que va justo en la dirección que quieres es mucho más fácil surfear que si intentas surfear contra la ola. El viento macho depende mucho de cada uno, la suerte que tengas. Pero también lo que hay alrededor tuyo influye. Por ejemplo, un tema que ahora es una auténtica oportunidad es el tema inmobiliario. Entonces, montar un negocio que tenga que ver con el tema inmobiliario en un momento que desde 2008 se ha pinchado la burbuja, han bajado un 30%. Fijaros qué características tan buenas. España está creciendo, están subiendo los pisos de los inmuebles, el Banco Santander, BBVA y las notarías dicen que se están vendiendo un porrón de pisos que se van a revalorizar. No hay dónde meter el dinero porque en el banco no te dan interés. La gente vuelve a meter el dinero en el banco. Los bancos dan tipos de interés muy baratos. Se han alineado los astros, como el Barça en los cinco últimos años. Messi, Piqué, lo ganan todo. Joder, pues ha pasado. El sector inmobiliario, no, pero no va a volver otra burbuja. Una mierda. Estamos claramente en un momento que el sector inmobiliario está repuntando. Entonces, meterte en algo del sector inmobiliario puede ser acertado. Puede ser acertado. Y como eso hay sectores mejores y mejores, nuevas tecnologías, innovación, tienen mucho auge ahora. Pero ser el primero en llegar influye. El segundo punto que tenemos es la importancia de la formación. Bueno, la formación, la formación más importante es la que te da el propio negocio, la propia empresa. Cuando montáis una empresa y empiezáis a ver, eso es como esa frase que dicen, que decía, que yo solo sé que no sé nada. Y le pasaba que cuanto más aprendía, más se daba cuenta de todo lo que no sabía. Bueno, pues el día que montas una empresa y te haces la tarjetita de que te pones director general, que es lo primero que se hace todo el mundo, ya luego lo que te queda es tocar seis o siete instrumentos tú. Que es casi imposible saberlos tocar todos. Porque claro, tú, fijaros todo el que esté aquí pensando, no, hay una persona de aquí que vino el otro día que estuvo reunida conmigo porque estaba montando una empresa y me contaba la idea. Y me decía, no, yo tengo esto, no sé cuánto y tal. Vale, fenomenal. Pero fijaros cuántas cosas. Primero tiene que saber, hay que saber llevar la contabilidad y hacer unas previsiones de números. Una pérdida sin ganancias, un P&G, los gastos, los ingresos, llevar el control de los números. Porque dices, no, contrata una asesoría. No, los tienes que saber llevar tú. Si no sabes hacer una previsión de gastos, no puedes tener una empresa. Pero hay que saber vender. Es que ponerte delante de un cliente y convencerle para que te compre el producto. Pero es que hay que saber publicitarse. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo mejor para montar una empresa? ¿Un contable? ¿O uno que haya estudiado publicidad? ¿O un buen comercial, que es que tenga labia? Mucho más. El LinkedIn es la versión 2.0 del currículum que se ha tenido. No, no, hobbies. Ves ahí y dices tú, joder, macho, ¿por qué no se pondrá de verdad? O sea, hay que tener liderazgo. Convencer es fundamental para vencer. La palabra de convencer, no sé de dónde vendrá, pero es que es muy buena. Viene de convencer a otro para conseguir vencer. Llegar a esas cosas, cuando tenía dos empleados era vender. Hay un punto quinto aquí que pone networking, networking y networking. La importancia de aprovechar las oportunidades que hay y de contactos. Mirad, yo uno de los errores que he cometido que más me arrepiento es que estudié en esta universidad y cuando estuve aquí dentro, o sea, venía, llegaba 10 minutos tarde a las clases y me iba 10 antes diciendo que tenía que ir al baño y desaparecía. Es que no lo veía. Es que no veía las oportunidades que había en la universidad. Entonces, hay tantas cosas... El canvas. El canvas es la parte más técnica que se puede hacer, o sea, ya es un peldaño por encima de quien está empezando. El canvas, para quien no lo conozca, es una especie de... de rectángulo troceado en trocitos donde se puede analizar un proyecto empresarial desde todos sus enfoques. Yo os tengo que decir que recomiendo hacer un canvas siempre y no lo he hecho en mi vida. Lo voy a contar honestamente. Cada uno tiene sus debilidades. El canvas, pero es recomendable. Pero es recomendable hacer el canvas o cualquier otra cosa que sea equivalente a un emprenda para quien tenga su empresa y también para quien trabaje en una empresa. O sea, llegar a un puesto de trabajo y no hacerte unas previsiones a futuro de lo que quieres llegar, las previsiones... Fijaros, el Banco de España, BVA dice, España va a crecer el 3,5%. Él no acierta ni uno nunca, pero siempre hacen previsiones. Hacer previsiones es de gente inteligente. Marcarte unas metas y en cuatro, que no puedes hacer previsiones a 15 años. Yo cuando a los directores de mis empresas les digo, hazme una previsión de lo que tiene que ocurrir este año y yo te coloco un bon... Y la respuesta es bestial. Todos los que nunca han sido empresarios y si son directores, la respuesta que me dan es la siguiente. Y me dicen, ¿cómo voy a hacer una previsión si es que no sabemos lo que vamos a vender? Respuesta del libro. Si es que no sabemos lo que vamos a... ¿Cómo voy a hacer una previsión si no sé lo que va a ocurrir? Si no sabemos lo que va a ocurrir mañana... Las tenéis que hacer. O sea, yo estar aquí estudiando ya terminando la carrera o con un proyecto empresarial tienes que ver a lo que aspiras. Yo me acuerdo que cuando recién casado todo esto que os cuento siempre en el punto medio creo yo que está la virtud. Yo me paso me paso y estoy en el otro lado. Habría que encontrar un punto medio. Pero recuerdo recién casado con mi mujer ahí haciendo las cuentas de edad y de 35, 40... Hice un Excel que se lo explicaba y yo ya que no me escuchaba porque somos muy complementarios pero opuestos. ¿Me estás diciendo lo que vamos a tener con 50 años? Digo, sí, mira. Y aquí... Entonces aquí... Y... Probablemente no sea factible llegar a tanto. Pero es que en mis empresas me hago previsiones. Yo he hecho una previsión de lo que espero... Yo ahora tengo 27 o 28 empleados o 29, no sé los que tengo. Yo he hecho una previsión de a 5 años de dónde deberíamos estar. ¿Qué quiero? ¿Ser 100? ¿200? ¿Qué quiero? ¿Dar más servicios? ¿Menos? ¿Facturar más? ¿Facturar...? ¿Qué...? Es que si no te haces previsiones eres como una medusa del mar menor de Murcia. O sea, te lleva a la marea. Tú te levantas por la mañana y vas la corriente para allí y te lleva. Y te... Hay que marcarse unos objetivos. Entonces, con el tema del canvas, que por tiempo no vamos a desgranarlo porque no da, porque son muchos puntos y podemos coger una pincelada con cada una, yo os invito a que hagáis una reflexión buscando en Google los que las queréis hacer. Tiene su intríngulis, pero os digo, también un análisis DAFO que será más cercano y más sencillo de hacer es brutal. Un análisis DAFO exhaustivo, de que tú tienes una idea y dices, oye, ¿qué oportunidades tiene montar una inmobiliaria yo ahora que sea más moderna? Esta. ¿Qué debilidades tengo? Que estoy empezando y no sé cuánto y tal. ¿Qué fortalezas hay? Esta. O sea, orden, orden y orden. El orden es una de las características más importantes para ser empresario. Es casi imposible tener éxito, pienso yo, y ser desordenado. Tener éxito empresarial y ser desordenado empresarialmente. Perdón. Porque fijaros, cuando empiezas a montar una empresa, una empresa que se valora, bueno, hay muchas fórmulas de valorar una empresa. Una se puede valorar, hago aquí un pequeño paréntesis para que nos dé poder dar pie a los siguientes puntos. pero, ¿alguien sabe cuál es el método más utilizado para saber cuánto vale vuestro proyecto empresarial? O el de vuestro padre, o el de vuestro amigo, o el de vuestro amigo. ¿Cómo se valora una empresa? Bueno, el método más utilizado se llama múltiplos de vida, que por 14 y tal, coges 5 años, hallas una media, que es que has ganado 12 euros al año, lo multiplicas por el múltiplo correspondiente, por 6, dependiendo a qué se dedique, y te da lo que vale tu empresa. Hay otro que no, y dices, bueno, y si la empresa no tiene 5 años, entonces hace descuento de flujos, que lo que haces es descontar los beneficios que esperas tener a una tasa de retorno, y te dice lo que vale tu, claro, los beneficios, y dices, pues voy a ganar 1.000 millones, 2.000, el papel lo aguanta todo, no, se lo tiene que creer quien lo vea, la valoración. Hay otra parte que son los activos y el pasivo, hay alguno que dice, no, una empresa vale, como no da beneficio, a mis activos, que es una nave, un local, 100.000 euros en el banco y tal, le resto las deudas y eso es lo que vale mi empresa. Cuando estáis empezando, es importante saber vuestro balance, vuestro activo y vuestro pasivo. alguno dirá, este es tonto, o sea, yo no he constituido mi empresa, o sí, que habrá quien la haya constituido, no he constituido mi empresa, no me echo ni la tarjeta de ese director general que dice, y me dice que haga un balance, clave, o sea, es que vosotros mismos, ¿tú cómo te llamas? Luis. Luis, ¿qué más? Méndez Vigo. Méndez Vigo. Luis, Méndez Vigo, os digo lo que le ha falta decir, SL, es una empresa, ¿cuál es la diferencia entre Luis y una empresa? Ninguna, no hay absolutamente ninguna diferencia. Una empresa tiene una marca y Luis tiene una marca que la transmite diariamente aquí, con sus profesores, con sus alumnos, alumnos no, perdona, con sus compañeros, transmite unas cosas. Yo tengo alumnos que me he llevado a trabajar conmigo por las sensaciones que me dan, porque les veo la marca y los he conocido. Dirás, bueno, sí, pero una empresa genera ingresos y Luis no. Luis, ¿te has ganado un euro en la vida alguna vez en algo? Sí, Luis ha ganado dinero. ¿Alguna donación de tu padre? También, donaciones, término técnico, donación. Luis tiene ingresos. Luis, ¿tienes algún gasto? Sí, tiene un gasto. Luis da una rentabilidad anual, gastos, ingresos. Luis tiene unas previsiones de ingresos. Luis tiene un modelo de vida. O sea, todo lo que tiene una empresa lo tiene Luis. Tiene una marca personal que puede hacer su LinkedIn, su currículum. ¿Qué pasa? Que una empresa tiene una web y tú tienes un LinkedIn. Esa es toda la diferencia que hay entre Luis y la coletilla SL. y dirás, ¿y qué ocurre? Que una empresa tiene un balance y Luis no. Tonto de Luis. Porque Luis es una empresa y tiene un dinero en el banco, en la cuenta 572, que será una pasta que tienes tú. No, no hay problema. tendrá lo que tenga. Tendrá un ordenador portátil como las empresas. Hay empresas que tienen 30 y Luis tiene uno. Tendrá un coche de renting alquilado o de su padre. Tendrá una serie de activos y tendrá una serie de pasivos. Luis, ¿le doy es pasta a alguien? Sinceramente, Luis, que no lo vamos a decir. No. Es broma. Luis tendrá unas deudas que aparecerán en el pasivo. Entonces, activo menos pasivo, esto es lo que vale Luis. O sea, es alucinante que le podemos poner precio a Luis. Y además, no subiendo en una vasca, ¿a cómo saldrá el kilo de Luis? Debe pesar 70 a 2.000 euros el kilo de Luis. Es que se le puede poner precio a Luis. Es que tiene unas proyecciones. Es que tiene una marca. Es que todos los que hacéis aquí tenéis una apariencia como mi empresa. Hay gente que ve mi empresa y dice, menuda mierda. Y otros dicen, mejor. Pues la media, eso es lo que vale. La marca de Luis, ¿cuánto vale Mercadona? La marca Mercadona. Una pasta. ¿Cuánto vale la marca Luis? Pues también aparece. Fondo de comercio. Es que tenéis lo mismo. ¿Cómo se controla una empresa? Con dos documentos. El balance, un activo y un pasivo. Un balance es una foto de una empresa para saber lo que vale en un punto concreto. Os puedo hacer una foto en tres minutos de cada uno y saber lo que valéis. Y de cualquier empresa. Me dedico a la valoración de empresas. Esto es una foto fija. Pero es mucho más importante una empresa que saber su foto fija. Mucho más importante es saber su evolución. ¿Cómo se sabe la evolución de una empresa? Por una cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Qué es una cuenta de pérdidas y ganancias? El documento que si no sabes lo que es no montéis una empresa. Un P&G no es más que un cuadrito Excel que tiene aquí los meses enero, febrero, marzo, abril aquí aparece un total aquí están los gastos 10 euros aquí los ingresos otros 10 euros y aquí sale un resultado. Y te dice que aquí has ganado 0 aquí 2, 3, 8 y da un total que al final de año has ganado 101. Entonces diremos no pero la empresa sí tiene una cuenta de pérdidas y ganancias un P&G pero el Luis no en negativo. Los dos lo tienen. Tú tienes tu P&G gastas tanto ingresas tanto es muy es realmente un ejercicio muy bueno que hagáis vuestro propio P&G a día de hoy. Yo estoy abortando joder lo que cuesto la mayoría dirá ¿pasta qué? ¿Cómo? ¿Se ayuno? ¿Salgo? ¿Vasolina? ¿Y cuánto? ¿Dos? La pasta eso es para ponerse en valor. Con estos dos documentos se lleva a una empresa. Yo lo que aconsejo es que como cada uno de vosotros sois una empresa los hagáis y sepáis lo que es tal. Pero fíjate el P&G este que he pintado es del histórico todavía es mucho mejor hacer el del futuro y hacer un P&G de vuestras expectativas para el 2018 por ejemplo. Voy a intentar tener estos ingresos estos gastos y este tal. y ese orden te hace que vaya bien. Ahora solo hay una diferencia bueno no ni esa diferencia pero ¿sabéis cuál es el mejor activo? Bueno ¿sabéis lo que es un balance? Hay activo fijo que es lo que permanece más de un año en la empresa activo variable o sea perdona la parte variable que son existencias derechos de cobro y la pasta que hay en el banco. ¿Cuál pensáis que es el activo más importante que tiene Luis? El mismo pero él es todo eso sería una redundancia ¿cuál es el activo que tiene Mercadona? Mercadona no ¿cuál es el activo? La marca La marca es Luis pues depende luego ya le buscaré en Google y os diré la marca que tiene como aparezca en el coche así no es la marca ¿cuál es el valor cualitativo? Eso no existe el valor cualitativo en un balance de una empresa no viene lo mejor que tiene Luis ahora es de lo único que va sobrado en su activo que es su tiempo eso es lo mejor que tiene Luis que si Dios quiere acabarás la carrera algún año y no te pillan copiando y te quedará tiempo macho para decir que haces con tu tiempo entonces en lo que lo inviertas la gestión del tiempo es lo que te hace triunfar a la hora de ir constituyendo una empresa ¿en qué lo inviertas? Exactamente igual que aquí es alucinante que la inversión de tiempo después de 22 años formándote nadie encuentre una hora, dos o tres joder para hacer tu currículum una entrevista bien hecha mirar tus contactos yo se lo decía este año a mis alumnos digo haceros una línea una lista de los 50 contactos que tengáis más influyentes ponerlos en un folio y colgarlo al lado del calendario en vuestra casa y mirarlo y decir Eugenio pero mirando la parte profesional no Eugenio porque sea muy guapo sino la otra Eugenio joder Eugenio vamos a tomar un café entonces la parte del tiempo es el activo por eso os decía al principio del todo de la charla que hay una parte muy muy importante sí me va a dar tiempo y hay una parte muy muy importante que es a la hora del título que es transforma tu idea en un proyecto empresarial os va a influir hasta en vuestra personalidad en vuestro día a día o sea yo fijaros hay una cosa que me yo mi día a día es intentar ahorrar tiempo a mí y al resto de mi equipo me dices ¿a qué te dedicas en tu empresa? a ahorrar tiempos no tengo otra función en la parte financiera en la parte es decir viene uno y me dice oye vamos a hacer una propuesta para un centro comercial que nos ha llegado tal la vamos a hacer a sucio se la voy se la presento en Valladolid y vuelvo y digo en vez del viaje manda un briefing y ahorramos dos días ahorras tiempo ¿por qué? porque es un recurso que se agota y cuesta pasta entonces esa es la parte que más importancia tiene a la hora de gestionarlo y normalmente las equivocaciones de gestión del tiempo marcan mucho el éxito de una u otra cosa y estamos llegando a que nos quedan 20 minutitos a la parte de que también lo nombraba al principio como uno de los puntos que venían al final que es la parte del elevator pitch que es bueno técnicamente es como una especie de discurso que se da hacia afuera para intentar convencer bueno pues a un socio a un inversor o a un público que va a analizar tu negocio entonces como el punto se llama claves para preparar un elevator pitch pero está dentro del marco de transforma tu idea en un proyecto empresarial de cómo preparar ese elevator pitch y es que el 98% de las ventas que se hace en una empresa se hacen por cómo transmitáis o cómo comuniquéis o sea lo más importante en una empresa es que si no no se puede hacer nada vender macho si no vendes un producto yo tenía un cliente que vino hace tres o cuatro años a la empresa y me dijo mira tenemos el mejor azafrán del mundo y quiero que me lleves el proyecto tú lo quiero vender a un inversor parte para encontrar pasta y vender yo aquel entonces como no soy mucho de cocina no sabía bien ni lo que era el azafrán puse cara de que sí pero ni puñetera idea y es unas hilitos naranjas que dan color a la paella entre otras muchas cosas bueno y que cuesta 900 euros el kilo o los 100 gramos una pasta bueno y me dijo tengo el mejor azafrán del mundo no porque lo diga yo porque lo dice mi denominación de origen tengo cajas y cajas preparadas solo tengo un problema y es que llevo tres años con la empresa el único pequeño problema que tengo es que no vendo un pimiento pues macho ese problema no es un problema es un problemón porque es que vender en una empresa lo más importante es conseguir vender entonces fijaros al principio os ponía un simulacro os hacía una comparativa de la cantidad que a lo mejor a alguno le ha asustado y ha dicho joder montar una empresa hay que saber constituirla recursos humanos contabilidad vender espérate esto es imposible no es completamente posible ahora bien te puedes ir asociando con muchas personas para muchas cosas pero si tú no eres capaz de vender no puedes ser el promotor del paquete es muy difícil tienes que hacer algo o que se venda solo hay un refrán que dice por ahí que si no eres bueno vendiendo solo tienes dos opciones para vender un producto y es que o eres barato o eres diferente y es muy bueno es muy bueno eso si lo pensáis para vender un producto o es barato y por eso lo vendes o es que es diferente y no lo tiene la competencia pero parece que eso ya es la juerga ya tienes el refrán y como lo tuyo es diferente lo vendes que va macho te tienes que vender todos los días y vosotros aquí en el día a día de la universidad o del proyecto que tengáis con vuestros alumnos o sea a mí muchas veces lo comparto con gente y las principales ventas se las hago a mis empleados alguno dirá es que son tus clientes es que te pagan tus empleados no es que vender una idea apasionar a la gente porque te siga ser tener liderazgo para convencer es clave montar una empresa es concentración sacrificio y os meto la palabra del orden porque viene el punto del canvas pero es que es verdad pero ya eso me pareció la pera que tú puedas adoctrinar tu cuerpo para ser el mejor de algo en el mundo y te digo para ser un pepino de empresa y que te vaya fenomenal y lo disfrutes no hay que ser campeón del mundo el campeón del mundo es Amancio Ortega y el de el de los ordenadores bueno pues ellos son campeones del mundo pero pero es que nosotros a lo mejor no tenemos que aspirar a tanto montar una empresa macho que sea satisfactoria que tengas empleados y tal ahora lo que no se puede montar una empresa es media hora al día y tal y sin esfuerzos y hay que venir cuando estás pocho y hay que hacer unos esfuerzos porque tiene su recorrido entonces consejo para ir concluyendo y ahora ya sí que concluimos y vemos algún lo hacemos más participativo consejo que os doy elegir esto de montar una empresa si vais vais esa es la conclusión que se ha acabado ya o sea como eso de si hay que ir se va pero tal o sea si vas hay que ir con todo y es imposible montar una empresa si no vas con toda la artillería no es posible para querer ser mejor pero te digo una cosa como en casi todo ahora que te estaba viendo a ti con la cámara de fotos es que para ser un super fotógrafo y destacar y brillar más que por encima algo hay que hacer es muy difícil que te venga caído del cielo las cosas el éxito se trabaja y la suerte se trabaja yo acabo muchas conferencias aquí como ya he dado alguna que hay una frase muy buena que dice que soy un firme creyente de la suerte porque hay muchas veces que hay negocios que se van y dicen no mala suerte buena suerte y si hay una frase que dice que soy un firme creyente de la suerte alguien que hay un empresario que le preguntaban y decía porque he descubierto que cuanto más trabajo más suerte tengo o sea que al final lo que estaba diciendo es que esto es trabajo dedicación esporte investigación inspiración estar en la boda con la antena puesta estar atento a los contactos que tenías de tus antiguos alumnos planificarte hacer tu balance personal tu marca personal son muchas cosas pero os digo una cosa es un esfuerzo no tiene sentido currar mucho más y fustigarte y agotar tu nivel de resistencia no tiene sentido hacerlo más que el resto oye pero porque no porque no trabajo en esto cinco horas y luego pues mira porque vais a tener la oportunidad de si ya erais libres siendo empresarios ser aún más libres y es que si tenéis un proyecto empresarial que vale pasta que os permite vivir mejor a lo mejor la media que he calculado aquí es que tenéis una media de 25 a lo mejor o por ahí entre unos y otros es que nos va a tocar jubilarnos con 75 años estamos en 65 ya la han subido a 67 y va subiendo ¿por qué? porque no da porque el hombre cada vez está mejor ser humano cada vez tiene más capacidades entonces jugar una partida de hacer un esfuerzo ahora para luego poder ir más holgado puede llegar a ser inteligente o puedes decir no, yo mejor prefiero ir a dos esto es como ir a Murcia es exactamente lo mismo puedes ir a 60 o a 120 a 60 vas a 60 y tardas lo que tardes a 120 llegas en la mitad de tiempo sí, pero consume mal gasolina y tiene sus riesgos pero lo tiene entonces, por concluir aquí que no es de tiempo no sé si alguno tiene alguna pregunta reflexión o alguna inquietud y así no nos vamos muy tarde y concluimos por ahí ¿tú crees que es necesario estudiar algo de ADE para contar compresión? ¿de ADE? yo creo que no yo creo que no es verdad que en ADE se estudian algunos conceptos que sin duda ayudan por ejemplo se suele dar una base contable se suele estudiar muchos modelos de empresa y sin duda conocer un poco el terreno que pisas ayuda estudiar una licenciatura o una diplomatura de ADE te da mucho te da hasta fíjate lo que te da te da hasta una de las claves para vender que es seguridad porque te pones delante a alguien y parece que sin duda ayuda pero hay virtudes y capacidades mucho eso de ADE es un poco ayuda ¿tú crees que a Nadal le ayuda a medir 1,90 lo que mida si midiera 1,82? le ayuda a ser más alto porque en el saque está directamente proporcional muchas veces la fuerza tiene que ver con la altura del tenista ayuda pero macho querer es poder tú coges un carril y dices voy a Murcia y normalmente aunque esté corrada la vez llegas yo creo que es más sacrificio dedicación orden y otros valores sí Pablo usted se va a hablar contigo haciendo el día por teléfono sí te quería comentar te has comentado lo de la zafrán y tal el porcentaje que tiene que ver al saber vender en una empresa en una startup también quiero saber tu opinión respecto al porcentaje tiene que ver la metodología a la hora de crear una startup yo creo que también que una idea por muy buena que tú creas que sea no tiene por qué ser buena para los potencias clientes que tú crees tú qué opinas de esas metodologías que ahora están fluyendo mucho como el in-startup etcétera 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 de probar la idea testearla y no irá por detrás ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿tú crees que una empresa tiene que asentar sus cimientos poco a poco y demás o hay que ir rápido porque todo aún es rápido porque un inversor tendrá que estar en un momento determinado porque un acelerador ahora entras en un momento determinado y tu empresa te ha empezado a salir dos meses etcétera la pregunta me parece buenísima efectivamente en todo este ecosistema que ha surgido de business angels emprendedores aceleradoras emprendimiento y nuevas tecnologías e innovación efectivamente ha surgido ahora mucha terminología incluso la metodología propia de estas startups porque esas se aplican menos en empresas tradicionales yo mi opinión es que son buenas siempre que representen el orden o sea me podías haber hecho la pregunta y me dices ¿qué opinas del canvas? y te digo te lo compro ¿qué opinas de llevar una metodología concreta de hacer dafos planes de negocio concretos de tu empresa cada año para ir viendo te lo compro todo lo que es orden pero fíjate va lo mismo la metodología en general he visto distintas aquí en España incluso hay ya varios libros etcétera etcétera de creación de startups y de empresas que cada vez tiran más al buscar un coworking rápido tener oficinas rápido coger 10 tecarios para que se haga más rápido o sea la agilizar un poco bueno yo ahí parto de que partiendo de que no hay una teoría que valga para todos creo que el sentido común lo mueve todo pero fíjate lo que tú estás hablando de metodología tiene dos objetivos una aplicar orden y ahorrar tiempo eso es para lo que vale la metodología que son dos claves que hemos hablado por aquí efectivamente en empresas de nueva creación como estás hablando tú de fase semilla que están empezando y son tecnológicas y son aplicaciones móviles efectivamente creo que hay metodologías que pueden valer o sea utilizar un modelo que ya funciona para una parte de tu negocio sin duda tiene que aportar valor si lo aplicas bien esto es muy parecido a la pregunta mira lo hemos tratado yo doy una asignatura que es marketing relacional el CRM el CRM es una especie de programa informático que te permite clasificar a todos tus clientes proveedores y no sé cuánto y tal para tenerlos clasificados venderlos y no sé cuánto y tal muy bien pregunta que me podéis hacer ¿qué opinas tú de tener un CRM en la empresa? pues bien en su justa medida con su justo precio y con su justo rigor porque yo conozco empresas de cinco personas que se gastan 20.000 euros en un CRM y a lo mejor esos 20.000 euros siendo importante no es lo más urgente a día de hoy cuando estás empezando tienen otras cosas para hacer con 20.000 euros más interesantes que tener el pepino de CRM que luego se les quedan funciones sin utilizar y otras cosas con lo cual la metodología creo que sin duda ayuda pero depende mucho de hacer un uso y no un abuso de ella de guiarte porque lo diga un libro pues mira la idea eso ocurre mucho yo que estoy en muchas conferencias y congresos y concursos de emprendedores es alucinante porque hay gente que tiene una idea de una empresa y dice te la cuento pero no te la puedo contar entonces ¿cómo es esto? porque esto es ley de vida salen a un escenario y dicen bueno voy a contar mi idea y ves que se calla el tío pero pregunta del público pero es que eso no me atrevo a contarlo porque entonces vamos a ver depende a mí me han robado muchas ideas muchísimas no como para montar una empresa pero pequeños proyectos que hemos hecho los he ido a contar y me dice el tío no aquí no hacemos esto y a los tres meses veo o caso saca su y digo joder macho que buena idea justo la misma que les conté hace dos meses igual ¿cuánto se parece? pasa entonces yo creo que también otra virtud que hay que tener es ser prudente y ser cauteloso porque esto es un mercado que ocurre ahora también es verdad que vivir en una cueva no tiene riesgos pero son riesgos que a veces hay que asumir o sea si tú no cuentas tu idea si necesitas un inversor para que entre a tu proyecto y no le vas a contar la idea a ese inversor date por jodido porque no va a entrar nunca si necesitas hay determinadas veces que tienes que contar independientemente que no te estoy diciendo mucho porque te estoy diciendo que por un lado sí pero por el otro no si te digo que yo soy mucho más partidario de que aunque la idea exista mira a mí me ha venido en tres o cuatro sitios que he dado una charla de distintos puntos de España me ha pasado y me ha pasado con el cuarto que me llamó un tío te quiero contar una idea que si me la escuchas porque me ayudas tú a montarla Pablo porque te he visto en la tele y porque no sé cuánto y llega y me cuenta por cuarta vez una idea que ya había ido cuatro veces en Valencia, Castellón y Sevilla y llega y me dice no, esto es una cosa para el pequeño comerciante local que consiste en se mete en las tiendas ponen su producto les llega y yo lo he ido hace ocho meses en otro lado igual en otro lado y encima le está costando sacarlo y tal pero macho si el tío te convence se lleva a la sevillana porque si tú en el tío ves capacidad de superación o sea, es que esto es ir pivotando yo he pivotado mil veces y he cambiado mi idea la idea es la que tienes tú en la cabeza también para desarrollarla totalmente el tío que se la estás contando no sabes tú hacia menos a pivotar o hacia menos a disparar efectivamente con esto te quiero decir que yo pondría mucho más importancia si fuera vosotros en no tener problema en contar la idea pero que queden claras tus capacidades para llevarla a cabo porque eso gana la partida ¿alguien tiene algo más? el fotógrafo que va a llegar a yo quería saber la importancia de los objetivos y si para hacer algún ejemplo claro de objetivos no es nada complicada no, no es nada complicada bueno, pues mira los objetivos de tú dices a la hora de planificarte me imagino hacerte una planificación bueno, pues mira yo creo que lo más importante no es decir qué objetivos porque son claros sino ordenarlos en las empresas suele ocurrir que la gente hace no ordena bien qué es lo importante qué es urgente y qué no es urgente y qué es importante muchas veces hace lo urgente y no lo importante mira la parte que más importante es intentar secuenciar razonadamente bien qué es lo que necesitas para a corto plazo qué es lo que necesitas para tener tu propia empresa y tienes que separarlo en distintos campos por un nivel por una parte a nivel jurídico legal burocrático necesitas tener un ente macho o eres autónomo o te constituyes una SL o con socios o sin socios pero si no tienes claro eso ya tienes una asignatura pendiente segundo es el qué a qué te vas a dedicar no, de tal y luego ya veré pivotaré macho intenta hacer una idea forjada concreta no, es que hacemos de todo hay que especializarse empresas que hacen de todo hay millones tienes que hacer algo que hagas bien concreto y que tengas un cliente de tal o sea tienes que ir haciendo las partes y colocarlas en un planning temporal esto en tres meses esto en seis meses esto conseguirlo intentar ordenarlo y luego es muy importante marcarte unos objetivos financieros y eso es muy importante eso es como cuando alguna vez vas ahí que es tu cumpleaños al casino y dices me juego 30 euros pues 30 entonces tú dices ¿qué necesito yo para sacar este proyecto? pero lo que no vale es hacerse trampas al solitario no, voy a necesitar 50.000 pero pongo aquí mis previsiones que voy a vender pero el mes uno no vendes es imposible entonces lo que tienes que hacer es identificar bien cuánta pasta necesitas y un plan A, B, C y D para sacarla porque si se te acaba la pasta se te acaba la gasolina y si se te acaba la gasolina no llegas a Murcia entonces cada proyecto tiene una pasta necesaria esto suena así un poco abrupto hablar de la pasta como algo pero es que es lo que hay o sea no puedes contratar gente ni producir una web si no lo tienes entonces los objetivos sería el primero de todos es planificarte irlos marcando uno a uno ¿vale? ¿alguno más? venga la última el hecho de estar estudiando o acabando una carrera a la vez que entre un proyecto es que puede ser como una barrera para no ir con todo para poder desarrollarlo es decir es mejor quizá acabar la carrera y ya desarrollar el proyecto como si yo he oído que desde los 28 años llevas de emprendimiento y tal pues he dicho probablemente al relacionar esto pues puede ser mira pues yo creo que se puede perfectamente te haces chuletas para la carrera y el no es broma no se puede perfectamente se puede perfectamente porque la clave está en organizar tu tiempo y da tiempo a todo en la vida macho hay una cantidad de tiempo que desperdiciamos en el día a día en fines de semana en horas en aquí en la clase y tal entonces yo creo que cuanto antes empieces a curtirte aunque sea para otros son esto mejor yo el consejo que les voy a dar a mis hijos es que empiecen a currar pronto sea dándose tortas o no pero cuanto antes empieces a aprender a esquiar antes esquías eso es una ley macho que funciona entonces creo que no que se puede hacer aquí hay que estudiar hay que venir a clase 4 o 5 horas al día y en épocas de exámenes estudiar ¿sabes la cantidad de día que queda? para hacer cosas irte planificando y probar investigar y seguir o sea que yo creo que eso no bueno os voy a dejar como invitación un correo electrónico mío porque el que le surja una idea o quiera tomarse un café más tranquilamente pues os lo paso y estaré encantado de responderos a lo mejor tardo un día pero respondo siempre o dos pero respondo os dejo mi correo electrónico que es bueno estoy yo pablo jimeno arroba grupo pgs punto es esto quiere ser una B pablojimeno arroba grupo pgs punto es nada y concluyo pues como he empezado que ojalá haya muchos aquí que estén montando que monten o que ya hayan montado su empresa que es la experiencia más brutal de vuestra vida en lo profesional y que gracias que con el calor que hace habéis aguantado muy bien aplausos aplausos y